Música Continuamos en el gráfico TV, minuto 81, continúa el empate sin goles entre comunicaciones y olimpia Lo que le estaría dando la clasificación a los catrachos a las semifinales de la Liga de CONCACAF Y que buena noticia, la primicia que generaba ayer Diego López, ¿no? De que ya en las próximas horas llegaba Rodolfo Celay al país y ya se está entrenando por la parte del grupo Se queda después del microciclo para que entre un poco en acción, ¿no? Trabajando en lo físico hasta el sábado Tiene buenas fuentes usted, señor López Crean un poco más ¿En las líneas aéreas o a dónde? Crean un poco más, señor Calderón Siempre le he creído todo Un poquito más A veces hay algunos atajos que no me gustan No tomo atajos No tomo atajos Mañana será... es pública la convocatoria, ¿no? Sí, sí En horas de la tarde probablemente no hay Bueno, en el horario ya se sabe A eso de las 5, 52 Alineación ya se sabe No, la vez pasada, a las 2 de la tarde lo lanzaron Damos la alineación una semana antes que cualquier... No, yo lateral derecho todavía no lo sé Pero está claro ya No, porque si polaco no se termina de recuperar y llega con ritmo de juego Sí Y sin tamaca Pero usted dé la convocatoria, dé la alineación, señor Calderón Vamos a esperar Ahora, lo que sí te digo es que hay gente inamovible Iván Mancilla, Narciso Orellana, Marvin, Gerson Mayen, Oscar Serén, Denis Pineda y Rodolfo Celaya Denis Pineda no puede jugar Eso debería... Denis Pineda no puede jugar Entonces pon a Jaime Alas Con ese equipo debería... ¿Henry Hernández no lo mencionaste? No, te digo inamovibles Si se mueve... Si quitaba a Henry, ¿quién ponés? Puede ser Caravantes Sí, pero tiene que ser Henry Bueno, la cosa es que mañana la nómina Y a partir del lunes A partir del martes, en realidad, ya vamos a hablar Sí, sí Ahora, no debería haber sorpresas en la nómina, ¿no? Yo no espero grandes novedades ¿Cuándo fue la última convocatoria en la que hubo sorpresas? Pito Celaya La pasada Hubo un montón de sorpresas A lo largo de todo el proceso Desde el inicio ha habido sorpresas Pero hoy ya no podemos estar para sorpresas Hay que ganar La única sorpresa sería Híjole, no sé Que Santa Lucía no gane Que llamen a Pablo Puñed Me parecería sorpresivo No creo ¿No les parece sorpresivo Que no estamos hablando del clásico nacional 245 Águila-Faz? Ya lo haremos Y mañana todo el día se hablará seguramente de eso Octavo contra el noveno Un clásico un tanto devaluado, ¿no? Bastante devaluado Bastante Bastante devaluado Los dos equipos no llegan en forma Y aparte que les roban Y aparte que les roba el momento Alianza y Selección Claro Sí, es un clásico devaluado Bastante devaluado Coincido Bueno La previa de la jornada Jornada número 13 De la apertura Que curiosamente Aunque yo esto lo celebro Que arranque viernes Mañana Muy bien Sí creo que deben ampliar Los días en los que se juega Sí, sí Creo que al Santa Tecla le va bien Puedes jugar de noche Jugar viernes por la noche, sí Y después Y con buen clima seguramente va a ser ese partido Alá compadre Santa Tecla Jocoro Ahí están los precios Santa Tecla va quinto Podría saltar Meterle presión al tercero Que es Limeo Pero viene de una presentación lamentable contra Chalatenago Marcelo Y Jocoro que venía de tres victorias Y lo frenaron el partido pasado En su casa Sonzonate uno por cero Con gol de penal Para mí esto es pronóstico reservado Yo creo que va a ganar Tecla En casa es muy fuerte Marco Sánchez Yacuta decía ayer en conferencia de prensa Que quiere trabajar todavía temas defensivos con el equipo Porque ha visto en los dos partidos Que ha podido presenciar desde las gradas Muchos errores de los tecleños Así que eso Y que va a pedirle intensidad a sus jugadores Para los 90 minutos Y tienen que pedirle me parece Muchísima más concentración a Pituca Vamos a ver si lo toman en cuenta Tuve una primera vuelta muy floja y muy irregular Gerson Meyen que tuvo un episodio medio polémico en redes sociales Porque después de que ellos ganan el fin de semana Hace dos partidos Que le ganan a Laguna Sí, él dice ¿Y ahora qué van a decir? Porque estaba sacando pecho Pero después cuando pierden contra el Chalatenango Muchos aficionados se le fueron encima Bueno, claro Pero así Mucha irregularidad de parte de Santa Tecla Debió haber sido más protagonista Desde el inicio del campeonato Por la manera en la que fichó Veremos cómo resuelve este compromiso Vamos a ver si también vuelve a la victoria Marvin A Perica Benítez Con su equipo No creo Se lo lleva a Tecla, tranquilo Bueno Yo no creo que se lo lleve tan tranquilo Eso es el viernes El sábado, como bien decía el señor López Como bien lo etiquetaba El Clásico Nacional ¿Qué quería decir Diego del Clásico? Ahí están los precios Águila-Faz No, me parecía extraño Que Otra vez en el Barraza Pero jugando en la tarde tristemente Lo cual sigue siendo un hándicap Para Luz Deportivo Águila Y para sus recaudaciones Mira Dos momentos distintos En lo anímico Porque Águila llega Como que obligado Forzado Presionado A ganar Y Faz llega todavía Creo yo que con la efervescencia Del nuevo técnico De querer mostrarse Entre el nuevo técnico De la De esa Como ímpetu Que le da Memo Rivera Con Con todo lo El carisma que él tiene Para poder motivar a un grupo Entonces Son dos maneras distintas De ver un clásico ¿Tú ves más presionado a Laila? Sí Yo lo veo igual Depresionado Y de emprogramado Yo solo por la Fórmula de que juegas en casa Y con tus condiciones Tiene que Llevártelo Ahora Yo creo que una de las cosas Interesantes Un plus que tiene este partido Es Vamos a ver si sigue Enrachado Brian Hill ¿Ya? Porque a veces Es difícil Enracharte Mantenerte Han venido los elogios Lo han pedido Incluso para Selección absoluta Para juveniles Y el fútbol Tienes que marcar una constancia Como muchas cosas en la vida Lo más importante No es llegar Sino Mantenerte Y eso es lo que tiene que hacer Bajo la tutela De su padre Que es un amplio conocedor Tiene toda la experiencia Futbolística Es más jugador de partido Grande Este cipote Yo lo veo mucho más motivado Y enchufado Cuando son partidos Así con este sabor Como contra alianza Como contra a Águila Que creo que fueron los rivales Contra los que mejor se vio A ver Yo quiero decir de Águila Que coincido con Chelo Que es el que ya más presionado Por cómo viene el momento De los últimos cinco partidos Perdió cuatro Aparte no va a poder contar Con Santos Ortiz Que está lesionado Marlon Trejo Recién se incorporó A los trabajos Ronald Rodríguez Expulsado Walter Chihuila Todavía entre algodones Va a tener que echar mano Carlos Romero De el banquillo Para darle vuelta A este Águila Que no marcha nada bien En el torneo Y que no muestra Pero el faz tampoco No, pero para mí Falla con una inyección Pero dos están fuera Pero falla con una inyección anímica Del nuevo técnico De quererse mostrar Al nuevo técnico Porque es simple Matemáticas En el presupuesto De un torneo Tú vas a buscar los puntos Y estás en obligación De que los tres puntos Cuando juegues en casa Los debes de tener Entonces Por eso pasa la presión Por Águila Porque quedan nueve fechas Y si Águila Comienza a dejar ir puntos en casa Cada punto que deje Le está diciendo adiós A la posibilidad De la gran fiesta Yo sí creo que el empate Contra Alianza Fue una inyección anímica Para paz Y Águila es una victoria En seis partidos ¿Una de seis? Y sufriendo Por un golito Yo creo que se lo va a llevar Águila Con el independiente Yo creo que va a ganar Águila Pero que empate ¿Hablas? Un empate le haría daño A partes iguales Si los dos equipos Están urgidos de sumar Sí Ojalá que no Porque esos empates Del clásico Suelen ser bastante Tediosos Bueno No entiendes Si empatan 4 a 4 Sí bueno Eso sí Hay que pedir un 4 a 4 Imaginémonos Supongo que será Portada del domingo El partido ¿O cree usted Que la portada Será otro partido? Debería De ser portada El domingo Claro Debería Es el clásico nacional 245 El fútbol salvadoreño Sí señor ¿Pero por qué lo dices Con ese tono Como sarcástico? No Porque se ha hablado Poco en la semana Y imagino que debería Hablarse mucho más Del clásico Del fútbol salvadoreño Bueno Nada más Han habido eventos Más importantes De que el clásico Nacional Por ejemplo El partido de esta noche Donde logra la clasificación Internacional Alianza Es mucho más relevante El clásico Devaluado del domingo Señor López ¿O no? Pero porque le pusiste El devaluado Después Por lo que sea Devaluado Por lo que sea Aparte vino Fito Y hoy se entrenó Entonces claro Una gran distracción Semana de chambios Y el microciclo El microciclo Pero te digo algo Si cualquiera de los dos Que gane Pero es el clásico Y tiene su lugar señor Cualquiera de los dos Que gane No le alcanza Ni siquiera Para meterse En zona de clasificación Y se está cortando El calendario Si Si no es un momento Realmente dulce Para Águila Ni para Fas Pero bueno Tal vez sale un gran partido Si la presión De la que estamos hablando Se traduce Ojalá que sí Ese no es a mal Este partido No Mira Sonzonate Metapán Sonzonate ha sido Bueno Se confirmó Como protagonista Segundo lugar Firme del campeonato El equipo que le está haciendo Apenas sombra A la alianza Es el Sonzonate Hoy Si señor En el campeonato local Y Metapán Pues aprovechándose De todo un poco Del flojo nivel De algunos rivales De como descendió Limeño Luego de la enfermedad Etcétera Pues también Ha encontrado Un cupo En la parte alta De la De la tarde Si cualquiera de los dos Si saca una victoria Va a dar un salto Importantísimo rumbo A la clasificación Estas dos escuadras Están hoy clasificadas Entre los mejores seis El que pierda Le va a abrir Las posibilidades A Tecla A Chalatenango Al mismo Águila Si empatan Tendrían que esperar También quienes suman De los que están abajo Y seguirían igual En la pelea Susonate va segundo Y Metapán Cuarto Ahorita Los dos están metidos Pues mira Es un partido No te digo que el partido De la fecha Porque el partido De la fecha Es el clásico nacional Como bien decía Diego Pero Es un partido importante Es un partido importante Muy bien Muy bien Estos son los dos del sábado Sí Y el domingo Tenemos Otros tres Tres partidos Alianza Once Deportivo Domingo Tres y quince Segunda vuelta Aquí es Por cuánto va a ser Esa es la única Interrogante En este partido Y otro más Que se jugará En el Cuscatlana Igual que en la primera vuelta ¿Cuánto se va a llevar El partido de más contraste Que puede tener Este campeonato? Sí Aunque Alianza Probablemente con equipo Va a jugar Con equipo alternativo Con equipo alternativo Ese Con ese que Hector Ramos Sí Probablemente va a estar ahí El Puma Peña Ese que arriba Oíme pero Me traigo a decir Que uno de los mejores partidos Del Once Deportivo En la primera vuelta Fue ese Le costó mucho A la Alianza Llevar ese partido Sí Porque con los equipos Que se le meten atrás A Alianza Esa fue la ocasión En la que Pinto Ramos Salió pero tan silbado Porque se comió Un botón Mira esta Buenísima Ahora el Once Deportivo Lleva Corregime Seis derrotas Cinco derrotas Seguidas Esa sería la sexta Si pierde Ok Bueno Ya se hablaba De jugadores Que no rinden De buena manera En el cuerpo técnico Aguachapaneco Sí Cualquier Por favor Por favor Yo te digo Quiero hacer aquí Un paréntesis Cuando han pasado Doce fechas Diego ¿Qué ganó El Fútbol Nacional Con toda la película Del Once Deportivo? Nada Bueno Al doceavo equipo Nada más A usted no le pregunto De hecho perdió Porque La escena De la reserva Allá en Santa Rosa De Lima Fue lamentable De verdad Y yo estoy convencido Que ahí No terminamos De saber exactamente Qué fue lo que pasó Qué fue lo que pasó Yo estoy esperando De verdad Confío Que no termine el año Sin conocer Un aficionado De ese equipo Del Once Deportivo Que alguien Mientras estoy en el supermercado Comprando El detergente Todas las cosas Con las que yo trapeo Y la voy a hacer Ustedes saben O que me vean Comprando en el mercado Las naranjas Bueno Que encontrarme Un aficionado O aficionada De ese equipo Que me diga Qué mal nos está yendo Con el Once Deportivo Ese día voy a decir No se equivocaron Pero sigo buscándolo No he encontrado Una sola persona A la que le importe Ese tema Pues tiene que ir a hacer A lo mejor Alguna compra a Huachapán Señor Vialza No señor Ya hemos escuchado Ya hemos escuchado En los programas De radio Ya nos ha llamado Gente en los programas De radio Para decirnos Soy de Huachapán Y ni fun y fa Así es Claro Eran del Once Municipal No eran del Once Deportivo Ahora sí Continuemos con Y todos los que le falta A este equipo Se puede jugar El Clásico Nacional Este fin de semana Pero a mí me parece Que A mí el partido Que más me llama la atención Es en Santa Rosa de Lima Ese no está tan mal ¿Cuál es? Ese es Limeño-Chalate Limeño-Chalate Solo de ganadores Dos equipos que están Vamos a la gráfica De Limeño-Chalate Limeño-Chalate Que se acaba el tiempo Dicen ¿Cómo? Sí No vamos a ver la gráfica Ya que sea rapidito Tenemos los últimos dos Todo por hablar Del club y de las compras Por el Once Deportivo De que mañana tenemos El programa de resumen De la semana También tenemos Una entrevista Muy interesante Con el presidente Del Comité Olímpico El Salvador Que ya les recomiendo Muy interesante Y la próxima semana Si ustedes el sábado Ponen atención Al fondo van a escuchar Suavemente un Y el domingo más fuerte Y el lunes La selecta Gucatleca Las semanas que más disfrutamos En el gráfico TV Con todo el optimismo Señor Diego Lo positivo Que encarar Por supuesto que sí Buenas noches a todos ¡Gracias!